El autor del atentado de Berlín sigue libre. Los diferentes cuerpos de policía en Alemania explotan cada pista que pueda llevar a la detención del terrorista. El camión que atropelló mortalmente a 12 personas en un tradicional mercadillo navideño de la capital el lunes estuvo aparcado unas horas en una zona industrial alejada del centro. El sospechoso que fue detenido tras el ataque tuvo que ser liberado horas después. No era el autor. Muchos indicios, dice el ministro del interior, apuntan a que esta persona no es el sospechoso y no está implicada en los hechos. Desde el principio tanto la policía de Berlín como la policía criminal federal no han seguido una única línea de investigación sino varias. En todo caso no se puede excluir la posibilidad de que el autor del crimen siga en libertad. El autor está todavía armado y puede causar más daño, ha declarado un responsable policial al diario Die Welt. El grupo Estado Islámico ha reivindicado el ataque en un comunicado en el que lo atribuye a uno de los soldados del califato. Del medio centenar de heridos 114 están graves.